En los últimos años, China experimentó un impresionante boom en el sector de bicicletas compartidas, marcando un cambio significativo en la forma en que las personas se desplazan en las ciudades. Este fenómeno fue impulsado por la rápida expansión de empresas emergentes de bicicletas compartidas como Ofo, Mobike y BluGogo, que ofrecieron a los usuarios una alternativa de transporte económica y eficiente. El boom de las bicicletas compartidas se originó como respuesta a los crecientes problemas de congestión del tráfico, la contaminación del aire y la necesidad de soluciones de movilidad sostenibles en las ciudades chinas. Estas empresas introdujeron un modelo de negocio innovador, permitiendo a los usuarios alquilar bicicletas fácilmente a través de aplicaciones móviles. Los usuarios podían recoger y dejar las bicicletas en ubicaciones convenientes, sin necesidad de estaciones de acoplamiento específicas. Este sistema de bicicletas compartidas se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y social, con millones de personas adoptando la bicicleta como un medio de transporte popular y respetuoso con el medio ambiente. La simplicidad de desbloquear una bicicleta con el teléfono móvil y dejarla en cualquier lugar hizo que las bicicletas compartidas fueran extremadamente accesibles y flexibles. Además, las empresas de bicicletas compartidas realizaron inversiones masivas respaldadas por capital de riesgo, lo que permitió la rápida expansión de sus flotas en ciudades de todo el país. Este crecimiento exponencial llevó a una saturación del mercado y a la competencia feroz entre las empresas para captar la mayor cantidad de usuarios posible, generando así un exceso de bicicletas en las calles y contribuyendo al problema que más tarde daría lugar a los cementerios de bicicletas. La fiebre de las bicicletas compartidas en China dio lugar a un mercado saturado y a una competencia feroz entre las numerosas empresas que buscaban establecerse como líderes en la industria. Con una rápida expansión respaldada por inversiones significativas, las empresas competían no solo por ganar usuarios, sino también por dominar la presencia territorial, saturando las calles de las ciudades con una cantidad abrumadora de bicicletas. La competencia entre estas empresas llevó a prácticas agresivas, como la disminución de tarifas para atraer a más usuarios, la implementación de estrategias de marketing masivo y la rápida expansión de sus flotas sin una planificación adecuada. En muchos casos, las empresas no pudieron gestionar eficientemente el mantenimiento, la redistribución y el control de sus bicicletas debido a la magnitud del crecimiento. La falta de regulación efectiva y la ausencia de estándares claros para el estacionamiento de bicicletas contribuyeron al caos en las calles. Los usuarios, motivados por la conveniencia y la accesibilidad, a menudo dejaban las bicicletas en lugares inapropiados, como aceras, parques y calles peatonales. La competencia intensa llevó a un enfoque más centrado en adquirir nuevos usuarios que en educar a la población sobre el uso responsable de las bicicletas compartidas. Esta situación generó un problema grave, el exceso de bicicletas abandonadas en las calles. Las empresas, lidiando con la presión de la competencia y la necesidad de expansión rápida, no pudieron hacer frente de manera efectiva al mantenimiento y la gestión de sus flotas. Como resultado, las bicicletas comenzaron a acumularse en lugares públicos, formando montones de bicicletas desordenadas en las aceras y otros espacios urbanos. La saturación del mercado y la competencia feroz no solo llevaron al desperdicio de recursos, sino que también contribuyeron directamente al surgimiento de los cementerios de bicicletas, donde miles de bicicletas abandonadas se acumularon en grandes cantidades, convirtiéndose en un fenómeno visualmente impactante y un problema urbano significativo. Los primeros cementerios de bicicletas en China surgieron como respuesta a la crisis provocada por el exceso de bicicletas abandonadas en las calles. Ante la falta de una regulación efectiva y la incapacidad de las empresas de bicicletas compartidas para gestionar sus flotas de manera adecuada, se vio la necesidad de encontrar soluciones creativas y eficientes para lidiar con la acumulación masiva de bicicletas no utilizadas. Estos cementerios, en su origen, eran áreas designadas, a menudo en las afueras de las ciudades o en terrenos baldíos, donde las bicicletas acumuladas eran almacenadas de manera temporal. La idea era mitigar el impacto visual y funcional de las bicicletas abandonadas en las zonas urbanas, al tiempo que se buscaba una solución más sostenible y organizada. Con el tiempo, algunos de estos cementerios se convirtieron en puntos focales de la problemática, revelando la magnitud del desafío. Algunos lugares notorios incluyen áreas cercanas a estaciones de tren, parques industriales y zonas periféricas de las ciudades más afectadas. La magnitud de estos cementerios era asombrosa, con miles de bicicletas acumuladas en montones caóticos, formando un paisaje peculiar y a menudo surrealista. Estos lugares se convirtieron en símbolos visuales de los problemas asociados con el auge descontrolado de las bicicletas compartidas en China, destacando la necesidad de una regulación más estricta y la responsabilidad tanto de las empresas como de los usuarios. A medida que los cementerios de bicicletas capturaban la atención pública y de los medios, se generó un debate sobre la sostenibilidad de los modelos de negocios de las empresas de bicicletas compartidas y la importancia de implementar medidas para prevenir la acumulación masiva de bicicletas abandonadas en el futuro. Ante el creciente problema de bicicletas abandonadas y la aparición de los cementerios de bicicletas, tanto el gobierno como las empresas buscaron implementar soluciones para abordar este fenómeno. Los gobiernos locales comenzaron a implementar regulaciones más estrictas para controlar el uso y estacionamiento de bicicletas compartidas. Establecer estándares claros para la operación de estas empresas y sanciones por incumplimiento se convirtió en una medida esencial para garantizar la responsabilidad. En algunos casos, los gobiernos locales colaboraron estrechamente con las empresas de bicicletas compartidas para desarrollar políticas y prácticas que abordaran la gestión adecuada de las bicicletas. Estos esfuerzos incluyeron la implementación de sistemas de monitoreo, regulación de flotas y pautas para el mantenimiento. Las empresas de bicicletas compartidas invirtieron en tecnología de rastreo más avanzada para monitorear y gestionar el paradero de sus bicicletas de manera más efectiva. Esto permitió una distribución más equitativa y un mantenimiento proactivo de las flotas. Tanto el gobierno como las empresas llevaron a cabo campañas de concientización para educar a los usuarios sobre el uso responsable de las bicicletas compartidas. Esto incluyó información sobre el estacionamiento adecuado, la importancia de reportar daños y la responsabilidad individual en el mantenimiento del sistema. Algunas empresas implementaron programas para retirar y reciclar bicicletas no utilizadas o dañadas de manera responsable, evitando así la acumulación innecesaria y reduciendo el impacto ambiental. Estos esfuerzos combinados entre el gobierno y las empresas buscaron abordar las causas subyacentes del problema y establecer un equilibrio más sostenible entre la conveniencia de las bicicletas compartidas y la preservación del entorno urbano. Sin embargo, la eficacia de estas soluciones a largo plazo dependerá de la continua colaboración y adaptación a medida que evoluciona el panorama de la movilidad urbana.